. Marca Flo Quilero. Pa' ver no. Flo Quilero, Flo Quilero. O sea que hay rantan de cosas que han cambiado. Sí. Ya nadi como antes. Es que los guetos están partido y los nenes están dispuestos a meter mil y su cana. Así estoy pu-chando. Tenia cuarenta y ocho le dije a mi frencito y al día siguiente a llana Ya no se puede confiar por eso ando jovilelele Tan estas perras que le duelelele 80 kilos pa' Alemania y el tapé la gele Ahí la envidia subió a niveles Ayer mataron al bro y lo dejaron a la esquina fren Como le marco a la viejita se lo llevo el tren Los cazadores le salieron de sorpresa al fren Se dice que se aprestó el reten Ayer mataron al bro y lo dejaron a la esquina fren Como le marco a la viejita se lo llevo el tren Los cazadores le salieron de sorpresa al fren Se dice que se aprestó el reten Ayer que los tiempos han cambiado ya no está controlado El que viene creciendo tiene papel rosao Y a varios tengo aguantado Andamos relajados pero nunca mermado Me cayó el cajón Rantan Peppa llora tu mami Mientras que el menor en el ghetto celebra su Grammy Vestido en negro y la cuarenta en la cintura y a mí Ahí la venganza será un tsunami Y el que menos tú esperas El que dice que por ti choca con cualquiera Hoy son mujeres enamoradas mañana bisneras Ayer estaba por la bandera Los insompre dijeron que a los frenes más cercanos son los que huelen a cama Que el rey nacuajó con el sapo y la princesa maquinaron a la rana Perra Ayer mataron al bro y lo dejaron en la esquina Como el de las putas Cuanto es que cuesta cinco A mí dame cuatro y regateame tres Cuando ya estoy batro que esto es por honor Y viene de hace rato Adelanta uno y medio y firmemo el contrato Algo a salgo yo y la pipa Alta muerto hace rato Somos pocos los que chocan con aquel Washington no te caminas sin denser Alta dos perchata se le erice la piel El cao diciendo mecha bro de tu eres un cruel Que los siervos se intercedan y metan su mano Pongo la mano en la Biblia que venga de mi hermano Perdona Jesus llevo tiempo siendo niño sano Quiero que tomen café en ese hall con los gusanos Ya no se puede confiar por eso ando hobby lelele Estan estas perras que le duele lele 80 kilos vale money y el tapa es la gele Ahí la envidia subió a niveles Ayer mataron al bro y lo dejaron en la esquina Como le marco a la viejita se lo llevo el tren Los que se adora le salieron de sorpresa al friend Se dice que se presto el reten Ayer mataron al bro y lo dejaron en la esquina Como le marco a la viejita se lo llevo el tren Los que se adora le salieron de sorpresa al friend Se dice que se presto el reten Flowquilero, flowquilero, yes Chamaco Johnny JB Popping LH Yo Creasy Es el cajo loco Siempre loco nunca triste Anda boca óptico Absolutamente revolucionario Confuso I love you Colón Pueblo Nuevo City 2024 Cero vinera Cero camera Hey Shalmopri loco Perra Como tu quieras yo quiero Los salud especiales no pueden pasear por alto Ah Gua Guapin Lebron Yo Chino Pereira Jejejejeje Cero entregadera No andamo' en esas cadascues oíde ¡Suscríbete!